Reggaetón Cosculluela en la antesala de sus dos conciertos en Puerto Rico, helada por primera vez. De la gara de mensajes y canciones contra Anuel y de la polémica con Karol G por una foto. Eso y mucho más en Asolas con Tony. Cosculluela, gracias por recibirnos aquí en Puerto Rico. Gracias a ustedes por venir. En un lugar donde en solo días te presentarás en un concierto que ya está todo vendido. Eso es así, gracias a Dios. ¿Con cuánto tiempo de anticipación se vendieron los conciertos? Con dos o tres días se vendieron, gracias a Dios. Ustedes los cantantes urbanos puertorriqueños como que compiten. ¿Quién vende primero? ¿Quién vende más? ¿Cuántas fechas venden? Eso es lo que le hice a la roncaera. Como por ejemplo, este concierto de ahora, pues como todo el mundo sabe, en Puerto Rico no nieva. O sea, pues yo dije que iba a nevar en Puerto Rico ese día. Pues ahí nosotros tenemos que empezar a ver cómo vamos a hacer esto. O sea, tú estás roncando con nieve. Sí, estoy roncando con nieve. O sea, va a nevar en el concierto. Va a nevar. ¿Y cómo tú vas a hacer eso? No te puedo decir si te digo... ¿Va a ser hielo? ¿Va a ser fón? No te puedo decir, va a ser nieve. Va a ser nieve. Bueno, Coscullola, tú sabes que estamos aquí para hablar de tu concierto, pero la lógica te dice que también tenemos que hablarte de un incidente que ha ocurrido con usted entre tú y Anuel. Hay un tema en el que tú le respondes a Anuel. Dame la C, dame la H, dame la O, dame la T, dame la A, ¿qué dice? Anuel, doble A. Tus temas son un engaño, no te quieren en cataño. La DEA, los científicos, el empleado del año. La tiradera de... La respuesta mía, Anuel, pues todos los beats digitales, todos los plays, todo va a beneficio del hospital pediátrico de aquí de Puerto Rico. ¿Ustedes eran amigos? No. Bueno, nos conocemos así poquito, pero no nos conocemos así de por todo. Nos conocemos como todo artista se conoce, de estudio, así... ¿En qué momento comenzó esta guerra entre ustedes? O sea, te lo puedo decirle en pocas palabras, tú eres hombre, tienes que tener una palabra, y sea lo que sea, pues tú siempre tienes que mantener una palabra de hombre. ¿Qué te prometió él que no te cumplió? No, ni... Bueno, como hombre, pues las cosas, o sea, no las tengo que decir, no tengo que decir, él hizo esto y yo me mantuve. En verdad son cosas que no se pueden hablar en... no se pueden hablar en cámara. ¿Por qué? Pues hay cosas de calle, ¿me entiendes? De lo que él dice en esa, como le llaman a usted, tiradera, ¿qué no es cierto? ¿Y qué es cierto? Nada, ¿es cierto? Lo que a mí me molestó fue, en verdad, que... Pues que se... mi madre, ¿entiendes? Pues tú sabes que la... la familia se respeta, pues... cosas así. Esa canción le trajo consecuencias. Él tuvo que pedir disculpas. Ahora mismo en mi carrera, esa ha sido la peor error, el peor error mío. El peor que cae el preso. Me pido perdón a todas esas personas que se sintieron... que se sintieron no que ofendí. A los homosexuales, a... 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 a Taína, a las personas que tengan SIDA, a las personas que sufrieron el huracán María, que perdieron todo. Está enfrentando una demanda de parte de una modelo que se llama Taína, y el concierto que tenía aquí, en este mismo lugar, fue cancelado. En Puerto Rico tú tienes que ser... tienes que aprender a ser un hombre en Puerto Rico. Tienes que aprender a tener palabras. Si tú te encuentras frente a frente con Anuel, ¿qué pudiera pasar? ¿Agresión? No, por lo menos de mi parte, ¿no? En verdad... no te puedo decir, no te puedo... ¿sabes? No te puedo... no sé. ¿Qué pasó con Karol G? ¿Con Karol G? Nada, hicimos un tema, hicimos un video. No, me refiero a la foto. Te tomaste una foto con ella, en un camerino. Ella te dice, ¿no? De que te recomiendas, de que no publiques esta foto y que no la vincules en esta guerra con Anuel. Tú publicas la foto. Pero tú estabas ese día allí. Eso es lo que he escuchado. Eso. ¿Qué pasó entonces? Cuéntame tu versión. Nos tomamos una foto normal, la publiqué, ¿sabes? Nos tomamos la foto, pap, la publiqué. Hemos grabado antes, somos amigos, somos... ¿Esa foto no fue alterada? Ella dice que no se estaba sonriendo. No, no. ¿No se alteró la foto? Yo no tengo tiempo para estar alterando fotos. No tengo mente para estar alterando fotos. Yo en Colombia haciendo un show, me va a... Aunque mucha gente dice que yo lo... que hago las cosas de forma maquiavélica o algo así, pero... No es de esa forma. Si Karol G estuviera viendo esta entrevista, ¿qué tú le dirías? Vamos a tirar una foto para postearla. ¿Otra más? Te juro, ahora se encuérlen. Un gusto conversar contigo, Cucuyuela. Es la primera vez que nos encontramos frente a frente. Y gracias por la oportunidad de conocerte un poco más. Gracias a ti. Continuamos con Primer Impacto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?